Kilómetro 700 metros, resistí corazón, resistí Jairo Y aguantó Valverde allí en la cuarta ubicación de la etapa Me dice Wilson Londoño y la regularidad que... No, no, tampoco pues, tampoco pues hasta allá lleguemos Ya con Quintana son los títulos que está consiguiendo en este momento La super actuación y ya tampoco la regularidad se la va a llevar Peter Sagan, pero aquí Colombia Pugnando por la etapa, por el título de la montaña Y también por la clasificación que andará en individual El subtítulo por primera vez en la historia Un colombiano es segundo del Tour de Francia Nairo Quintana, segundo del Tour de Prats del mejor No cae la menor duda, Christopher Froome se defendió en la contrarrena individual Se defendió en la montaña, pero Nairo Quintana muy cerca de él Muy, pero muy cerca y Nairo Quintana se proyecta Si este año es segundo del Tour, perfectamente podemos soñar la ilusión De que el próximo año o en los próximos pueda caminar hacia la camisa amarilla de campeón Última parte de la carrera, 1400 metros para que termine la competencia Y también la etapa, no solamente la etapa, sino el Tour Porque mañana será el campeón, el paseo de estos hombres tan importantes Ahí está señoras y señores, vamos a entrar al último kilómetro Y no es triunfalismo, es emoción de colombiano Es emoción de patria Es emoción de todo un país que ha sido lacerado Está estigmatizado nuestro país Y que un colombiano está dejando el nombre de nuestro país muy en alto Con el deporte más duro del mundo El ciclismo, el deporte que tanto le ha dado a nuestro país Ahí lo tienen, Nairo Quintana va a arrancar Todavía falta mucho, todavía no Nairo Hay que esperar otro poquito Está gastando allí Al frente se está viniendo Purito Rodríguez Alejandro Valverde que aguanta para el cuarto lugar Un kilómetro, 200 metros Vaya preparando la música que quiere Partió Christopher Froon Se viene Nairo Ha partido Christopher Froon Nairo se viene por él Van a entrar al último kilómetro Estoy buscando el arco rojo ¿Dónde está el arco rojo? Que no lo veo ¿Por qué tan lejos? Por Dios Ahí está Ahí está último kilómetro Último en mil metros Christopher Froon El colombiano por la etapa Todavía tiene alientos Christopher Froon Por Dios ¿Hasta cuándo? Pero vamos Nairo, vamos por la etapa Nairo Vamos por la etapa colombiano Vamos Nairo por la etapa Y por la clasificación de la montaña Vamos Nairo Vamos Colombia Pasa Nairo Vamos Nairo Se viene Nairo Se viene el colombiano Atención Boyacá Nairo por la etapa Pan y pedazo para el colombiano Se queda en clave Froon Se quedó Purito 800 metros Viene el colombiano por la etapa Se va con broche de oro Acelera Nairo Aguanta colombiano Aguanta colombiano Viene el colombiano Viene el colombiano Que suene la música Que suene la alegría Que estalle mi país Último 750 metros para el colombiano A cerrar con broche de oro Nairo Es que es el día N Es el día N El día Nairo por la etapa Que categoría Que categoría Inmenso como mi país América está rendida a tus pies El mundo se rinde a tus pies París te espera Los campos elíseos De los campos de Boyacá A los campos elíseos Últimos 500 metros para Nairo Quintana Pedalea con el corazón Pedalea con el alma Histórico Para un colombiano Chiquitico Menudito Morenito Con una piel tostada por el sol Que prepara el índice de la mano derecha Para celebrar Nairo Quintana inmenso Grande Que pequeño gladiador Se les creció el enano Se levanta sobre la máquina Amplía la diferencia No hay nada que hacer Nairo ganador de la etapa Nairo hace historia Que berriondera Nairo Este colombiano Que va a celebrar Con los brazos abiertos Ya sabe que es triunfador Colombiano Que se lanza con todo Y se va a poner la camiseta De las pepas rojas además Ya es líder de los jóvenes Se va a poner la camiseta Parte purito Entregó la última gota de sudor Con el tanque de oxígeno Nairro Nairro ganador de la etapa Nairo campeón de los jóvenes Nairo campeón de las pepas rojas Celebra Nairo Gracias hermano Gracias hermano Gracias Nairo Gracias hijo de la tierra Gracias campesino Gracias Don Luis Por regalarnos este hijo Gracias a Nairo Quintana Negocea la última curva Mira hacia atrás Se viene con todo el colombiano inmenso Que bien Nairo El negro con blanco Te luce Y gana el colombiano Que berraguera señoras y señores Gana la etapa Colombia Colombia Campeón de las pepas rojas Campeón de la montaña Nairo campeón de la camiseta blanca De los jóvenes Que 20 de julio Nos ha regalado colombiano Que día tan espectacular Brillante Maravilloso Póngale el adjetivo Que usted quiera Pero hoy Colombia brilló Y con luz propia en Francia Jairo Y subcampeón Subcampeón en este momento Nairo Quintana Segundo lugar En la clasificación General individual Que más queremos colombianos Para Nairo Quintana Campeón de los jóvenes Subcampeón del Tour de Francia Campeón